Hablemos de Daniel Bisoño. Tiene serios problemas de salud, ha sido un año dificilísimo. ¿Cómo pinta el 2024? Ay, mano, mira lo que me sale con él. Ok. Fíjate que Daniel, perdón por lo que voy a decir, la soberbia se paga cara. Y ahorita le están tirando a mucha gente que es soberbia. Daniel es un chiste, o sea, es chistosísimo, es súper agradable, en persona es un tipazo, pero a veces cuando te pones en el papel de ver a la gente desde acá, mira, este tema de juzgar a los demás es muy delicado, porque tú sabes que estás en este ambiente, Alex, que a veces sin querer le robamos a la gente su reputación, su imagen. Y ahora a él le pasó al revés, lo empezaron a criticar, lo empezaron a agredir y digamos que vino como un karma, ¿no? ¿Dónde le pegaron a él absolutamente en el tema de salud? Esta es la carta de los médicos, esta es la carta de las operaciones y los temas, sí, de intervenciones quirúrgicas. Yo no sé si él ya vio la luz y casi casi la sigue, porque lo veo como que hubiera pasado por un tema de muerte. Le viene un mejor año, siento que va a tener ahorita sí que cuidarse hígado, cuidar riñones, o sea, ya de aquí para siempre, pero también lo veo en una conversión, como en una transformación. Se va a volver más espiritual, se va a volver más empático, pero sí veo que lo veo muy en riesgo, él es el que peor me sale, todo lo que me has preguntado.